Te chupo el ganso, espanolito Me voy hasta España y te voy a chupar el ganso, espanolito Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy es Navidad y hoy se trata de estar con la familia, con los amigos Pero también de recibir algún regalillo Así que chicos y chicas, viene de vuelta el Donando Streamers Por fin puedo permitirme volver con esta serie Y aprovechando que es Navidad, como digo, voy a dar skins y también dinero Por si hay algún objetivo que tienen la gente que sigue jugando hace según todos los días Y sigue amando este juego Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a hacer feliz a unas cuantas personas Let's go Y vamos a comenzar con el vídeo ¿Cuál va a ser el procedimiento por el cual voy a escoger a la gente que donar? Es muy simple, voy a ir a Counter Strike Y lo que voy a hacer es añadir el filtro de español, ¿vale? Para donar a gente de Latinoamérica, a gente de España, habla hispana básicamente Así que a partir de aquí va a ser elegir Me gustaría elegir a gente que tuviera una donación Vea, fijaros, este de aquí tiene una Vamos a ver, ¿cómo se llama? Se llama, voy a poner un poquito de volumen Polla seca Buen nombre, maravilloso Y necesita 65 euros para conseguir la webcam que él quiera Así que vamos a hacer el primer regalo 65 euros Y este es el mensaje que le vamos a dejar Feliz Navidad, sigue jugando CSGO a tope Dicho esto, vamos a hacer la primera donación Evidentemente el apartado de Paypal, no lo veréis Y vamos a ver su reacción, ¿vale? Esperando la reacción Ojalá le jodamos la ronda A ver Feliz Navidad, sigue jugando CSGO a tope cara muy sonriente Gracias por esos 65 pavazos Me cago en la puta Vamos, vamos Le hemos jodido la ronda, ¿eh? A ver si se la hace Buah, se me ha puesto nervioso Si no puedo jodir Se la tiene que hacer Está el pulso temblando, el de Lime Está dando más a la fuente que al tío Háztela, por favor No se pudo, chicos Bueno, lo que hemos conseguido es que le tiemble el Lime a la hora de apuntar Así que vamos, a por otro Y ahora vamos a un canal que... Yo creo que hoy vais a decir ¿Qué está pasando aquí? Es cierto que Tense es conocido por ese vídeo de rompiendo el teclado Pero es una persona Que le veo todo el día jugando CSGO Es una persona que le mete bastantes horas Y al fin y al cabo yo quiero destinar cosas a la gente que de verdad ama el juego A la gente que se esté esforzando día a día para ser mejor jugador y streamer Así que lo que voy a hacer es donarle una skin a ver su reacción Lo primero que tengo que hacer es seguirle No sé si va a salir en pantalla porque me jodiría un poco el regalo Pero bueno, vamos al lío Yo creo que le podemos dar el AWP Neo, ¿no, Are? Le voy a dar el AWP Neo, ¿no, Are, chicos? A ver cuál es su reacción, ¿vale? Feliz Navidad Sigue dándole caña al CSGO Ahí va la oferta, chicos y chicas Ha venido la Navidad a tu inventario ¿Puedes verlo? Vamos a ver qué pasa No entiendo cómo puede jugar con música, tío ¿A quién se le ocurre jugar con puta música? Mira inventario Mira cómo que mira inventario ¡Que lo mires, Tense! ¡Que lo mires! ¡No se entera! ¿Qué haces? ¿Y eso, loco? ¿Ojo? ¿Por qué? ¡Ojo, la ha visto! ¡La ha visto, Tense! ¿Para sorteo también? ¿Para Navidad? ¿Para sortear en Navidad o qué? ¡Eso ya depende de ti! Para ti ya lo que quieras Le sale polo, tío La madre que me puto parió ¿Qué hace el Black el Españolito? Cuesta 150 euros la skin, eh ¿Es el en serio? Te ha quedado un pillazo ¿Por qué me lo regala? Así que me ha descuadrado todo ¿Por qué me regala esto, Black? No entiendo nada Black, loco Gracias por... Ojo No lo ha aceptado aún Pero gracias, tío Por todo, tío Por... No sé Míralo, tío Pues muchas gracias, loco De verdad Para regalar, la regalaré Y la sorteamos para alguien, hombre Que la hará feliz de alguien No me lo esperaba Bueno, para que veáis, chicos y chicas Tense va a sortear el arma No me lo esperaba Para que veáis Para que veáis que muchas veces Y sé que me lo estaréis pensando Las apariencias que engañan Así que dicho esto, chicos y chicas Vamos A por el siguiente Y ahora es el turno De dar una skin a alguien De la Coscuar Mi gente Que le tengo muchísimo aprecio Un argentino Así que vamos a ver De hecho Porque... Uy, este maneja 400 viewers, eh Para donar ites Perfecto Lo tiene, compañero Le podría dar El AVP que me falta Porque las otras dos Que tengo Una que no aparece Por el trail lock Estos son 400 euros, eh Cada vez iríamos subiendo Pero... Se lo merece 400 euros Para esta persona De Argentina Este streamer Que le vamos a desear Una feliz navidad Espero De corazón Que te guste Sigue dando... Bueno, claro Sigue dándole caña No le puede decir Por qué esa expresión Existe ahí Sigue jugando CSGO A tope Carita sonriente Y vamos a ver Su reacción Vale Tienes un... Joder, una hora Esto no lo podéis poner Fijaros en esto Le quiero hablar Pero tengo que esperar Una hora y 58 minutos Le voy a tener que donar Para que vea El inventario Este es listo, eh Mira tus radios Ahí lo tenemos No se entera Que mira tu inventario Que no se entera Pero se lo está spameando Tonchan Nada, pará Pero qué pasó, boludo Qué pasó Te topar a vos, Black Te topar a vos Pero avísame, viejo Hijo Ahora lo ha visto Creo En el anterior game Ey, Black, amigo Por fin What? Ahora, ahora Uy, la puta madre Para, para, para Black te chupo la pija Black te chupo la pija Gracias, Black Muchísimas gracias, amigo Por la donación Feliz Navidad Tirendo Bueno, lo muestro Mira lo que me regaló Black Amigos Está track, eh Está track Y se ve Encima le da la de las pegatinas Para que veáis que no soy rata Vayan a agradecerle a Black ¿Está streameando Black ahora? Creo que es la nueva caja No saben ni qué skill es Bueno, chicos y chicas 80 euros dice uno No, 80 euros ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, da igual En fin Lo importante es la intención Vamos a por el siguiente Y ahora es el turno De apoyar también Evidentemente A las chicas Streamers Vamos a darle caña Está jugando CSGO Evidentemente Está probando el juego De las bolas de nieve Que ahora se puede jugar En casual y todo eso Que lo ha puesto el CSGO Pues para hacernos pasar Un buen rato Y aquí pone las donaciones No tiene ningún objetivo Pero pone Serán invertidas En la mejora del canal Audio, vídeo, etc Así que Vamos a donarla Vamos a donarla A 100 euros ¿Vale? No puedo poner todo Venga Pues 100 dólares Vamos a poner el 100 dólares Venga Y que ponga Feliz Navidad La voy a seguir Porque otra que lo tiene Mira, pero esta lo pone Al menos al instante No come el argentino Capullo Oh, qué susto ¿Qué ha sido esto? No sabe ni lo que es ¿Qué alerta ha sido esta? No sabe ni la alerta de donaciones Pero compañera Black CSGO Dejo bote 100 dólares ¿Eh? ¿Qué qué? Pero cómo puede mirar a la pantalla Y seguir disparando ¿Dónde está la broma? No es una donación fake Lo juro, eh Lo juro Black Españolito Ay, respecto Black Tío Muchas gracias por el follow Ha sido tuyo A la donación Ha sido mía Se te va la olla, tío Eh, tenemos un amigo en común Sé quién eres por parte de McFlame Muchas gracias, tío Conoce a McFlame en uruguayo Qué bueno Gracias, Black Nada, un placer Espero A ver si dice algo Vale Hola, tío Pues sabes qué Podríamos abrir cajas Con la donación esa Pero si es para mejorar el canal No pierdas el dinero ¿Qué? ¿Se pone a abrir cajas? ¿Qué es para mejorar? Vamos a poner la siguiente Me cago en tiempo Van a tirar mi dinero Y ahora, chicos y chicas Llega el momento del título del vídeo Voy a trolear un poquito Por cada persona que mate Nuestro compañero En la siguiente ronda Va a ganar 100 euros Así que se lo voy a decir en el chat Y vamos a ver su reacción Vamos a ver lo que dice Se lo he puesto en la siguiente ronda Por cada uno que mate Bueno, he puesto 200 dólares En lugar de 100 euros Pero es la idea El problema es Como pierdan esta ronda Voy a poner hasta full pantalla En la siguiente ronda Por cada uno que mates Te dono 100 dólares No puedo hacer el cafre Hecho Lo he aceptado Voy a quitar la música Voy a quitar todo Lo que he manqueado Y depende de esta ronda Ha sido culpa de Black, tío He visto a Black ahí en el chat Ahora me he echado la culpa Han manqueado, compañero Voy a concentrar Háblame en euros Black, tío Va Y están jodidos Porque va de corzana Yo lo he hecho antes de que murieses Claro, tiene que... Bueno, con la scout Ojo, eh O todo o nada O todo o nada Me quiero cargar a todos Vamos a ver Está jodido, eh Me parece que te heis larga Joder, tío ¡Ojo! Me hizo para mis huevos, ¿no? ¿No, cabrón? De momento... Deja de matarles Son míos, perros Mi dinero Malditas torres inmundas Bueno, bueno, bueno Este se está viniendo arriba Como mate a uno tocado Se lo tengo que agradecer Lo siento, compañero Lo siento mucho No he dado ninguno En serio Lo siento mucho Pero así es el juego Tengo que ir a por el siguiente Ahora vamos, chicos y chicas A por el siguiente Se llama Dolce Vamos a ver Si tiene más suerte Mensaje puesto Por cada uno que mates En la siguiente ronda En esta Le dono 100 dólares Lo voy a poner ya En pantalla grande Aparte está con sus colegas, eh Ojo Léelo Léelo No leí Recién pongo el panel, amigo Léelo Si no, no vale ¡La ha leído! Black el hispanolito Puso eso ¡Vamos! No, guacho Me muero A ver Si me donas 100 Black el hispanolito, boludo No, te deja matar Te deja matar Eh, vale que lo ponga a jugar al gordo, boludo Y mate a uno ¡Uno! ¡Eh! No, Black Doname 100, amigo ¡No! ¡Si es por cada uno! ¡No! 200 ¡No voy a hacer, pobre! Hostia, se está solo Como es en el 4K Ahí, ahí, ahí Ya estoy temblando ¿Cómo se saca el 4K? Terroristas, no hagáis el retrasado Tengo un gotera Y tenemos un cielo, mano Tenemos un cielo Ah, quedé solo, ¿eh? Quedé más solo ¡No se entera! ¡No de dónde me salió! ¡No se entera! Pero, chicos Yo soy alguien de palabra Voy a donarle los 200 euros 200 dólares ¡Feliz Navidad! ¡Sos crack, amigo! ¡Sos muy crack, rey! A ver Estoy solo, cámara, amigo Donación enviada Vamos a ver cuánto salta en salir Llegó un no sé qué mierda No tengo que fijar ¡No se ha enterado! Me hace falta un segundo monitor, gordo ¿Por qué la gente no hace que son las alertas? Me muero con AP, gordo Y te cago de piña, amigo No miras que donaste 100 dólares Espanolito Por matar a uno Y yo te juro que voy ¡Te mataste a dos! ¡No se entera! ¡200! ¡Te amo, amigo! ¡Te amo! ¡Ey, te amo! Soy mi streamer chico, boludo Que estoy empezando ahora ¡Todos somos chicos! ¡Todos hemos sido chicos! ¡Está caído el micro! ¡Ay! ¡Ay! Estas opciones de las que me mola ¿Me han costado sacarlas? Eh, ha perdido Y ha perdido Bueno Pero es una derrota dulce Es una derrota dulce ¡Te chupo el ganso, hispanolito! ¡Me voy hasta España Y te voy a chupar el ganso, hispanolito! ¡Papá! ¡Cómo lo damos, hispanolito! ¡Vamos a por el último! ¡Uno más! ¡Va a poder optar! ¡A este pedazo de premio! ¡Te digo, Black! ¡Vamos! Con el último streamer de esta noche Que puede ganar Como habéis oído antes 100 dólares por cada kill De hecho Este me hace especial ilusión Porque dice Me llamo Nicolás Tengo 25 años Y comencé a streamer Para divertirme Soy una persona con varios problemas Pero gracias a los que van sumando Con buena onda Voy superándolo poco a poco Eso es lo importante chicos y chicas Que cada vez que vayáis a ver un streamer Le deis buenas vibraciones Le ayudéis Cuando tenga una tarde mala Porque él los ayuda muchas veces a vosotros ¿No? Cuando tenéis una tarde aburrida A lo mejor problema es si os entretenéis con él Así que dicho esto Se lo voy a comentar No voy a poner mucho el volumen Porque tiene música ¿Vale? Así que vamos a ponerle el mensaje Vamos a ello Cada uno que mates en la siguiente ronda Te dono 100 dólares Esta no vale Porque creo que no la ha leído ¡No! ¡Sí la ha leído! ¡Listo! ¡Esta vale! ¡Vamos a correr! ¡Esta vale! Va con AK De puta madre Bueno la música está baja Gracias a Dios Te doy otra oportunidad Le voy a decir Le he dicho chicos Que uno no me vale Si ahora en la siguiente ronda No mata a nadie Le donaré los 100 dólares Pero le voy a dar otra oportunidad Soy alguien bueno Soy papá Noel ¡Hostia! Demasiada presión Demasiada presión Pero eso es lo bonito Si mata más de uno Como digo En esta ronda Le donaré más Si no Le donaré los 100 dólares Así que vamos a ello Si imagináis que se hace la ronda De subida con la Max Yo fliparía Bueno ya va jodido ¡No! Me salió la P Menos No, no Es demasiada presión Black Demasiada presión Chicos Esta es la ronda Que cuenta Vamos al lío ¡Un autonub! ¡No me jodas! Ha pactado con sus amigos ¿Sabéis? Vale, tiene aca Vamos a ver que tiene ¿Es aca al final? Es aca 100 dólares Por cada kill Compañero Te lo estoy poniendo a hueco A huevo Nico y Nick Joder, ¿cómo se llama? Nico y Connie Vaya nombre compañero Parece un trabalenguas Si no, como digo Le doy los 100 dólares Está full try Deja en el cabrón Es compra de ellos Que conste Vale Ahí tienes a uno 100 dólares Vale No la cagues ahora Es tu momento de brillar 200 dólares Hay una más en A Coño A esta persona La quiero hacer feliz Joder Otra más en A Van 200 ¿No? A lo mejor está tocado Uy Como se haga el puto ahí ya Ya la doble oportunidad Me ha salido cara No me jodas Mirad por detrás Por favor Está solo Que no miren para detrás O sea que Que miren No Hay Hay los 300 300 400 No me jodas Que se va a hacer la ronda De su puta vida ¿Cuánta vida está? 3 No me rompan las bolas Como decís los argentinos Me estoy muriendo Me estoy puto muriendo Chicos Sí, sí Echa mierda Ahora solo falta Que salte al fuego El otro Ya verás El tío está mirando El chat todo el rato Para ver si le doblo Que te voy a donar Que no te rueguen Sí Sí No Por darle la oportunidad Tío Ahí van Ahí van Uy Empiezan No, 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 no No, no, no Che Se me arrepió el stream De De la tablet A ver Se me arrepió el stream De la tablet Y no pude ver la donación No ha podido ver la donación Gente Estoy con una urgencia A ver Esperen Está con una urgencia Che loco ¿Qué pasó? Se me arrepió el stream Gracias Black No pude ver la donación No pude ver la donación Me arruina Y no tengo Ni para la miniatura ¿Qué? Ahora menos mal Hola Ray 500 dólares Black 500 dólares Ah, se lo han dicho Por el móvil Gracias Gracias Black Muchas gracias Muchas gracias Me salió de Orto 6 Estoy temblando Pero una mía está con una urgencia Con los huevos que está criando No te preocupes Se quedó sin luz Así que lo digo Lo primero Le voy a dejar un costa stout Así que chicos Ya voy a cerrarlo por hoy Porque no sé cuánto he donado Me voy a arruinar Pero bueno Lo importante El mensaje del stream Que quiero dar es Positividad Feliz Navidad Disfrutar del día de hoy Que os vaya bien la vida Y yo me despido Ha salido caro Ha salido caro Pero bueno El chabón se lo merece Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Probecao Chistema, chistema Gracias por ver el video.